Van a volver a dictar sentencia a mi papá, el 15 de marzo, nos dieron una nueva audiencia para el 15 de marzo. Con lo que ha dictado el juez, penalizado con esos 10 años, 6 meses. Esperábamos nada, pero sabíamos que estamos contra un sistema corrupto y al parecer nada tiene sentido. Danielita, está bien, lo que yo creo que hay que lograr es salir de ese juzgado o de esos jueces, porque ya sabemos que eso está corrompido, en mi opinión, pero... Modificándonos la sentencia del señor Héctor, están adicionando dos delitos más. Penalidad en contra del señor Héctor va a incrementar. Mi papá sabía que esto podía pasar, no pensábamos que fuera a pasar, pero era una opción, de hecho era lo más probable que esto pasara. ¿Cuál fue el desenlace de la situación de Héctor Parra? ¿Se dará a conocer una nueva resolución judicial? Su hija informa que el actor enfrentará nuevamente una sentencia, ya que Daniela Parra tenía la esperanza de que su padre fuera liberado, y no obstante, la decisión tras la audiencia de apelación no cumplió con las expectativas. Aquí te detallaremos lo ocurrido. La situación legal de Héctor Parra ha experimentado un giro impactante, ya que no solo continuará tras las rejas por el cargo de conducta inapropiada de menores, sino que la pena de 10 años que ya estaba cumpliendo se verá incrementada debido a su reciente veredicto culpable por otro delito. Eso que se ha dicho, de que si maltratabas a Dani, por supuesto que la maltratabas, Ginny, acéptalo de una vez por todas, claro que la maltratabas. En el mediático lo que sí es que ya no pueden esconder más la verdad, porque la verdad ya salió a la luz y está saliendo en este momento, entonces no sé por qué no vinieron. Me daba cuenta como la nena, me refiero a Dani, que te sentabas a la mesa a darle a comer a Alexa, y ella la dejaba sin y la pelabas. Vamos a dejar de luchar, no voy a dejar de luchar hasta que sea justicia, hasta que la verdad salga a la luz más de lo que ya estaba. Yo te dije, a ver, Ginny, ya párale, te enojaste conmigo. Yo me sentaba a Dani en mis piernas, porque yo sentía horrible cómo la tratabas, decía, bueno, por lo menos alguien en esta casa, aparte de su papá, le va a tratar bien, bueno, aparte. Todo se va a ver, todo va a salir a la luz, y quien no estuvo de acuerdo, quien dijo que ya había visto las pruebas y que no sé qué, pues ya nos veremos, ojalá hayan visto las pruebas. Curiosamente, cuando terminé en relación contigo, como también la terminó Héctor, o sea, tú no la terminaste a él, él te terminó a ti, porque a mí me consta. En el transcurso de este viernes, el caso del actor Héctor Parra fue reactivado, llevándose a cabo una nueva audiencia en la cual los magistrados de la IX Sala del Poder Judicial de la Ciudad examinaron su situación penal. A pesar de las previsiones de su defensa, que sugerían la posibilidad de una absolución, se identificaron elementos suficientes para imponer una nueva sentencia. En esta ocasión, Parra enfrenta cargos por dos delitos, conducta inapropiada y hostigamiento lascivo, este último del cual había sido previamente declarado no culpable. La información fue divulgada por la hija menor de Parra, Alexa Hoffman, quien presentó una denuncia contra el actor en 2021. La joven, de 21 años, comunicó que fue ayer cuando sus abogados le informaron sobre la determinación de los magistrados. Además, señaló que el próximo 15 de marzo se pronunciará la nueva sentencia por parte del juez. En sus historias de Instagram, Hoffman compartió que los magistrados confirmaron la conducta inapropiada de menores y expresaron que nunca debería haber sido absuelto del cargo por hostigamiento lascivo, resultando en una condena por ambos delitos. No obstante, en la noche del 4 de marzo, Daniela Parra compartió detalles a través de su cuenta de Instagram sobre la próxima audiencia que determinará una nueva sentencia para su padre, el actor Héctor Parra, esta vez en relación con las acusaciones por conducta inapropiada de menores presentadas por su hermana, Alexa Hoffman. En sus propias palabras Daniela Parra nos dice, no esperábamos nada y aún así lograron decepcionarnos. Van a volver a dictar sentencia a mi papá el 15 de marzo, nos dieron una nueva audiencia. No esperábamos nada, pero sabíamos que estamos contra un sistema corrupto y al parecer nada tiene sentido desde que empezó el juicio, desde hace dos años ocho meses. En el video compartido en redes sociales, Daniela Parra muestra clara consternación y afectación ante la situación legal de su padre. Con un nudo en la garganta, afirmó con firmeza que persistirá en su empeño por lograr la liberación de Héctor, explorando todas las vías posibles. Expresó sentimientos de enojo, decepción y frustración, pero reafirmó su compromiso de enfrentar la adversidad hasta el límite. Destacó que ya tenían conocimiento de las críticas previas sobre la imparcialidad del tribunal, denominándolo, de chocolate, un término previamente utilizado por diversas personas y que, finalmente, se comprobó como acertado. Igualmente, criticó severamente el sistema de justicia de la Ciudad de México, sosteniendo que está impregnado de corrupción. Ya no sé qué hacer. Me hubiera encantado darles otra noticia, que vieran otro tipo de historias, pero así pasó. Solo Dios sabe por qué están pasando así las cosas, me queda claro. Gracias a todos por sus palabras, por sus oraciones, comentó. Por otro lado, Daniela resaltó que aún persiste la esperanza de que el actor recupere su libertad, ya que queda pendiente la tercera instancia, que es el amparo. Mi papá sabía que esto podía pasar. Solo quiero decirles que no vamos a dejar de luchar hasta que se haga justicia, hasta que la verdad salga a la luz. Expresó. De igual manera, se pronunció en su cuenta de X al respecto de la decisión tomada por el tribunal, uno quiere confiar en la justicia pero es imposible, no esperaba nada y aún así logran decepcionarme. Qué asco, qué triste, qué impotencia. De verdad, no lo puedo creer. Anhelo el día que se pueda hablar de esto con pruebas, evidencias y más. Estoy cansada de la especulación, escribió Daniela. Este acontecimiento tuvo lugar tras la audiencia de apelación en el caso, llevada a cabo apenas hace una semana, la cual proyectaba un panorama alentador para el actor y su hija. Sin embargo, en sus historias de Instagram, Alexa Hoffman publicó la hoja con la resolución de las autoridades, en la que se lee claramente. Es encontrado penalmente responsable de la comisión de los delitos de hostigamiento lascivo cometido a una persona menor de edad. Es importante recordar que el proceso legal contra Héctor Parra se inició en junio de 2021, momento en el cual fue detenido por las autoridades y trasladado al reclusorio Oriente como medida cautelar. En mayo de 2023, después de diversos contratiempos, el actor recibió una condena de 10 años y 6 meses tras las rejas. No obstante, ahora se ha revelado que dicha sentencia será modificada. Por otra parte, quien ha permanecido al lado del actor es su hija mayor, Daniela Parra. Desde el principio, la joven de 26 años afirmó que su padre era inocente y señaló a Ginny Hoffman, madre de Alexa, de manipular a su hermana. Ahora, Daniela expresó una profunda decepción con el sistema penal mexicano y anticipó que aún no ha perdido la esperanza y tanto ella como su abogada recurrirán a la tercera y última instancia disponible, el amparo. Además, expresa su deseo de depositar confianza en el sistema judicial, pero le resulta imposible. A mí también me genera una gran indignación leer esto, causándome una profunda tristeza. Comprendo que ustedes, al igual que yo, anhelamos la justicia. Me resulta incomprensible. Desearía que las personas realmente vinculadas a este asunto legal no evadan explicar lo que está ocurriendo. Esto simplemente nos lleva a pensar y creer que hay individuos recibiendo beneficios indebidos, y hay quienes están otorgando favores para que Héctor continúe tras las rejas, a pesar de que se ha demostrado su inocencia. Me gustaría conocer sus opiniones sobre lo que sucederá el próximo 15 y qué más necesitan para comprender que Ginny Hoffman es la responsable. A pesar de las crecientes pruebas y testigos que apuntan hacia ella, aún hay personas que le creen. Cada vez surgen más pruebas y testimonios que indican que es ella quien debería estar tras las rejas. Ginny Hoffman ha demostrado ser una persona mentirosa y enfrenta cargos, incluyendo una querella de Daniela en su contra. Daniela la acusa de conocer todos los acontecimientos relacionados con su hija, lo que la convierte en cómplice, y a pesar de ello, Ginny Hoffman parece desentenderse de cualquier responsabilidad. ¿Cuál es su perspectiva sobre esta situación? Compartan sus opiniones, ya que realmente siento que esto se ha convertido en algo que nos afecta a todos como comunidad. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.